¡Ari! 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 Esta está asobada ¡Ari! 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 ¡Para! Las mareas se despiertan en la mano ¡Fesada, de verdad! ¡Todo el mundo me despierta mal! ¡Que hace sol! ¡Mira que buen día hace! ¡Ari! Hace un precioso día Aunque la piscina como que me ayuda mucho Arta tío, la tienes que limpiar alguna vez Porque yo me quiero meter Y me pienso meter este verano Así que vamos a despertar a Ari ¡Ari! ¡Ori! ¡Ori! ¡Mientas! 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 ¡Para! ¡Mientas! 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 Estas son las maneras de despertarse ¡En la máximo! Bueno, vamos al Harari Que ya está medio levantada Y bueno, ¡Buenvenidos a un nuevo vlog! Y en el vlog de hoy voy a haceros una rutina Desde que me voy a dormir Bueno, si de no, ni de que me he dormido Y ahora pues me he despertado Y voy a desayunar Haré un montón de cosas Y bueno, quedamos hasta el final del video si las queréis ver todas Pero antes de nada Ahora mismo yo soy Arta, ¿vale? Ahora mismo voy a promocionar yo Arta Moda Mirad, aquí tenemos los libros de Arta, ¿vale? El nuevo en el Tsunami ¡Oh! Arta en el Tsunami Máximo La nueva agenda de Arta que es increíble Y además que al final de todo hay pegatinas Mirad que chulas Hay cuatro páginas de pegatinas increíbles Y no solo la podéis utilizar ¡Ari! ¡Va medio dormida la chica! Arta, Máximo Scott Bueno, aquí todos los libros Los estuches También tenemos camisetas sudaderas Tops ¡Y aquí tenemos a Natalio! Que va con un top de Ari y Arta ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi Natalio guapa! No, Natalio no ¡Arta! Que no hombre, Natalio Se llama Natalio Y bueno, aquí tenemos los tops de Arta Y ya tenemos aquí El rosa de Ari y Arta El negro de Ari y Arta El acente de Ari y Arta También tenemos el de Arta Donna Este es de varias tallas Y todas las tallas Incluso la más pequeña La más grande Así que os puede entrar todas las tallas que queráis Que os podréis comprar el top Bueno, ahora entonces nos vamos a vestir Nos ponemos guapos Y bajamos abajo a desayunar Que sí, hombre, que sí Y vamos a bajar abajo a desayunar Y de hecho pues Ya vamos a saludar a Arta y a todos Y vale, chicos Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiados Así que en 3, 2, 1 ¡Ya! Estamos aquí cambiados Y ahora nos vamos a desayunar Le he robado las chanclas a Arta Y ahora Y ahora Le he dado palo ponerse esos Pero veas más, más Pero bueno Bueno, es que no tengo chanclas, tío Porque producción me las quita a todos Ahora vamos a desayunar Oye Vamos a desayunar Ahora vamos a desayunar ¿Y qué vamos a desayunar, Ari? Pues no lo sé Ahora lo veremos ¡Hola, Arta! ¡Hola, Guille! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Mírala de ya! ¡Quítame! ¡Harta! ¡Mírala de mis chanclas! Una rutina Una rutina Guille! ¡Hola! ¿Por qué me está grabando? Porque estoy haciendo una rutina para el canal ¡Saluda! ¡Ah! ¡Rutina! ¡Hola! ¡Hola, Rutini! ¡Hola, Rutini! ¡Hola, Rutini! ¡Rutina! 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 Bueno, ¿y qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Pues bien! ¡Hablando de la vida! Un poquito de lo que vamos a hacer hoy ¡Hola, Rutini! ¡Hola, Rutini! Ahí en plan! Yo no lo estoy enterando de nada Es que me acabo de descontar Es que está muerto Es que este cuando se levanta No... No sabe ni dónde está No, 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 es que no lo voy perdido Bueno, pues quiero deciros que Ar y yo Luego nos tenemos que ir a baile, ¿vale? Para avisaros, ¿vale? Vale, pues iros a baile y no molestéis más Vale, vale, vale Aquí lo único que molesta es Guille Ya, obviamente ¿A qué jugas? Esto No sé... ¿Por qué cuando le damos no me sale este? Bueno, ahora vamos a desayunar Adria, ¿tú ya has desayunado? Sí Estoy comiendo cereales Ah, yo también puedo ¡Tata! Esto vale por este, pero la tata no puede No, la tata no ¡Data! 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 Bueno Me voy a hacer mi desayuno, ¿no? Oye ¿Tienes uno de piña? No Qué calva Así que tienes porque si lo he visto yo ¿Verdad? Ójalo El cajón se ha visto de Dali ¿No? ¿Dónde? Me lo has acabado Qué calva Vale, chicos Voy a aprovechar que Ar y está buscando algo para desayunar Y le tengo una pequeña sorpresa Porque estoy en este cajón Que es uno de mis favoritos Porque siempre hay comida literal Entonces Aquí tenemos dos kiwis Que es que vamos a desayunar sano Porque es que a ella le encantan los kiwis, ¿vale? Y más estos Y luego también tenemos Un súper Y naranja Y bueno Esto es como un postre Esto no es saludable Pero bueno Es un postrecito Así que... ¡Holi! Es una sorpresa Mira, ven Qué hace con lo que... Esto tenemos para desayunar ¿Te gusta? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¡Que sí! ¡Seguro! Vale, vale, vale Vale, pues aquí tenemos esto Y vamos a desayunar Que ella también tiene sus dos kiwis Porque yo ya lo sabía Que yo ya sabía que a ella le encantan los kiwis De hecho es un favorito La mía también Así que... ¡Vamos, vamos! ¡Déjame una! ¡Eh, eh! ¡Déjame mi kiwi! ¡Hola, compadito! Espera, a ver, chiquilla Deja un hueco, hombre Es que a Ari y a mí nos encanta cocinar sobre todo... Ambas No Sobre todo... Crips Eso Eso ¿Qué tal? Ya nos hemos cortado el kiwi El kiwi Que hemos estado haciendo media hora Pero también el amarillo Que es un poco más... como... no tan dulce Dulce Un poquito más dulce Y también más dulce Sí, y este es más ácido Aquí tenemos nuestro zumo granini Que me encanta Yo no me lo coge Niño Y también Unas mini Magdalenas Que esto sería como un postre Como si fuera una comida Pues este sería el postre Y son mini tíos Que son buenísimas Son muy cookies Sí Bueno, chicos, ya hemos acabado de desayunar Hemos dejado los platos Impolutos Impolutos O sea, es que ni una gota Nada, nada, eh Y bueno, ahora... Ah, dato curioso ¿Sabías que el kiwi es una de las frutas que aporta más vitaminas y más hierro y te hace hacer tus necesidades mucho mejor? Sí Es que esta aprende de todo Que si se lo hice producción, que si lo guarda, que es harta también Sí Le explico cada cosa Lo capto todo muy rápido Bueno Qué palo Vamos a guardar los platos Y vamos a... Le llevar el móvil en todos los lados Tanto en el sofá Cuando se va a dormir En todos los lados Buah, es que estoy muy cansada, la verdad El verano me encanta, la verdad O sea, chicos, me voy por los comentarios que os gusta más El frío o el verano Bueno, el frío o el verano El invierno o el verano O el frío y el calor Es que yo prefiero mil veces más el calor Aunque en la área prefieren más veces el frío Pero es que, no sé El calor es como que te puedes bañar en la piscina Puedes hacer un montón de cosas Y no sé, me gusta más No es frío Con el frío te puedes poner más capas Pero con el calor no te puedes arrancar la piel ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Y qué estás haciendo, Ari? ¿Qué haces aquí? El tonto Vale, pues me voy a poner a bailar un rato Vamos a hacer unos reels Y bueno, hasta la hora de comer Que falta ya un poquito Bueno, pues nada Vamos a bailar un poquito ¿Vienes a fría a bailar un poco? Ya no puedo Yo no sé Sí, sí que sabes Ven, ven conmigo A ver A ver Sí, sí, sí ¡V всем, vá! Hacen desde вниз, vá! ¡Para! 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 El tonto Que la... El tonto Que me deja... ¡Para, que está sonando, tío! Uy, empártate son las peleas que tenemos siempre en casa no porque es que mírala y luego soy yo la hiperactiva fuiste tú pero si no te lo sabes y se lo sabe dios se lo estáis que me lo sé la vila dime yo creo que ya hemos hecho muchos reyes ¿no? A ver, la verdad es que sí. Hemos hecho ya muchos reyes así que yo creo que es la hora ya de ir a comer ¿no? No sé, a ver qué hay para comer porque... Es que no hay nada. A ver, le decimos a María que nos haga algo. No, es que... Vale. A ver, pues ¿qué quieres? Tengo una idea. Tengo una pedazo, pedazo, pedazo de idea. Se la ha iluminado la mente. Vale, pues primero hay que llamar a Arta y a ver si nos deja. Y como Arta ya sabe que nos vamos a baile pues luego como que hacemos tiempo en el McDonald's y luego ya nos vamos de pesca baile. Que seguramente nos meteremos ahí por los tubos estos a jugar porque nos encanta jugar por ahí. Aunque pareceremos niñas pequeñas pero es que nos encanta. Así que vamos a llamar a Arta y le vamos a avisar. ¡Arta que nos vamos! ¡Adiós! Pues no dice nada. Bueno, no dice nada pero da igual. Mira, si luego... Ya hemos avisado. Si luego venimos y luego no nos dice nada, hemos avisado. ¿Vale? A mí no me diga que no hemos avisado porque sí que hemos avisado. Venga, va. Vale, chicos. Pues ya nos vamos para el McDonald's Burger King, lo que sea. Ella quiere McDonald's, yo también. Y bueno, ahora vamos para allá. Ah, que por cierto. ¿Qué sois? ¿Sois Team Burger King o Team McDonald's? Pues ponedlo en los comentarios o por su Instagram que es LadyAbrel16. Sí, y también dejamos el Instagram de Ariancita. Que todo el mundo ya lo conoce, pero bueno. Por si acaso no la conocéis, pues vamos para allá. Y bueno, ahora grabaremos un vídeo en el coche. ¡Hasta ahora! Vale, chicos. Pues ya estamos en el coche y estamos de camino ya. Que de hecho, ¿qué nos hemos encontrado? Eh, teníamos alante una moto con un pedido de Burger King. Y estamos yendo al McDonald's. Anda, que es que nosotros también. Y esta se ve que llama un día al Burger King diciendo dónde está el McDonald's. ¡Cállate! Es que somos muy, muy, muy malvadas. Malvadas, eso. Entonces, ahora cuando lleguemos os grabaremos ahí lo que va a pedir, que seguro que se pide media McDonald's, pero no pasa... ¿Qué dices? ¿Te vas a reventar la cámara, tonto? Que no te la he reventado, que te he tocado el brazo. ¿Qué habrás? Pero si te ha caído la cámara a ti. Pero has sido tú. Bueno, chicos, pues ya nos han pedido poco, ya nos han traído. Bueno, hemos traído más o menos lo de siempre. ¿No? Bueno, así la ensalada, no sé si con mis papeles, pero... Bueno, es un complemento. Sí, para probar. Eso. Yo me he pedido esto, pero con aquí. Y pedo una cosa normal. Una cosa normal. Una cosa normal. Y bueno, eso. A comer. Vale, chicos. Pues, hace un rato bastante que hemos tenido un papel de baile y tal. Y nos hemos puesto tijama y tal. Bueno, es de mejor, no saben lo que han hecho al final. Ya, porque... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que nos hemos duchado y nos hemos secado el pelo, por ejemplo. Y así, la vida se hizo mejor. Entonces ellos ya han cenado. Hemos dicho, vale, grabamos directamente para cenar. Uy. Mira, ¿veis? Es que han cenado ellos ya y nosotras en uno. Vale, pero aquí está el chino. Es chino a ver lo que toca. ¿Chino? Vale. Pues si es que nos lo han dejado aquí preparado para cuando acabemos. Perdonad por el desastre de la mesa, ¿vale? Es que... Problemas técnicos. Mira, es que nos han dejado el pan. Es chino. Vale. El pan. Con patatas. Es por tan chino. Ah, vale, vale. ¡Au! ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a comer. Y después, pues, seguramente nos iremos a dormir, ¿no? Sí. Sí. Y luego, pues, nos ponemos a dormir. Mirad, chicos. Claro. Bueno, y ahora voy a sentir ya. Y bueno. Voy a coger lo mío. Y bueno. ¡A comer! Es chino. Es chino. Vale, chicos. Pues me he quedado llenísima literal. Aquí, pues, ahora también está. El plato. El plato suyo que... Me has dejado un poquillo, ¿eh? Bastante. Hemos hecho... Mirad. Demonstración. Este, sin parar. Y cada vez más rápido. Luego hemos hecho abdominales. Así. Luego hemos hecho una ruta. Luego hemos hecho tijera. y dijera esto, como hemos hecho una ruta en lateral, ambilateral yo es que dijera no sé mucho pero es que como ella va al gimnasio y todo eso pues lo sabe todo, o sea y bueno Ari pues ahora nos vamos a dormir que yo estoy reventada porque es que hemos hecho un montón de cosas y bueno, pues les pido el vídeo por aquí vale chicos, pues ahora sí que sí vamos a dormir a acompañarme vamos a la tienda de alta que les queremos quitar la cama ¿no Ari? que se apañe ya, a ver si hace falta que me manemos, bueno, a ver no pobrecito tampoco eso pero pero no sé, nosotras siempre son los dos de mi en la cama de alta yo me voy a ir a la noche de aquí, ahora se me queda alguien que viene estoy aquí vamos, pero vamos a encender la luz no a abrir, la luz fresca bueno a lo mejor y bueno chicos, les pido el vídeo por aquí con mucho en el final ya que hemos acabado con el vídeo espero que os haya gustado así que ya sabéis, dale un pedazo de like, suscríbete, dale a la campanita para no perderos ningún vídeo y bueno, nunca dejes de soñar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!